Uh, mentiras, puro bla, bla, me mientes aún diciendo la verdad Uh, mentiras, no mientas más, mi corazón conoce la verdad Son mil dios ¡Felicidades! Mi vida, mi vida ahí va, solo tu amor me daba amor Por una mentira que dejaste pasar, me cuesta creer en alguien más Son mil, mil, mentiras Oh sí, mentiras, mentiras Mentiras desde el poder en este cuarto de hotel Mentiras Un poco de honestidad, un poco de amor Está difícil conseguirlo hoy Mil, mil, mentiras Debes probar la verdad, saber el gusto que da Un poco de amor De nunca más volver atrás Uh, mentiras, puro bla, bla, me mientes aún diciendo la verdad Son mil, mentiras, oh so Son mil, mentiras, oh robo Son mil, mentiras, oh robo It's my life Thank you, Alejandra, thank you, Mexico